Jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Tiene sentido mantener las cuentas del Gobierno, los presupuestos generales del Estado, con este nuevo panorama económico? Si ya estaban invalidadas por las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y por la Contabilidad Nacional, claramente ahora lo que se demuestra es que los presupuestos que está intentando aprobar el Gobierno y que ha presentado son mucho peor que papel mojado, porque no podemos olvidar que la Comisión Europea ha hecho una rebaja, que no es una rebaja, es un hachazo a las estimaciones de recuperación de la economía española, una reducción de más del 25%, que significa que España pasa de, entre comillas, ser la economía que se recuperaba más rápidamente a ser la que se recupera más. Don Daniel, después de que la Comisión Europea haya hecho público el documento firmado entre el Gobierno español y Europa para la concesión de fondos, y hayamos sabido que Pedro Sánchez tiene previsto solo pedir las subvenciones a fondo perdido, pero no las que se tienen que devolver, ¿qué conclusiones sacamos? Bueno, lo que sacamos de conclusión es que el Gobierno no tiene el más mínimo interés en hacer las reformas estructurales y lo único que quiere es recibir cuanto antes la cantidad que venga como subvenciones para llegar al final de la legislatura repartiendo dinero entre sus socios de Gobierno. No hay otra explicación. Cualquier país medianamente serio estaría tomando medidas rápidas y eficientes, como está haciendo Italia, para recibir el máximo de las ayudas que tienen que ver con inversión, no para disfrazar los desequilibrios financieros de la economía española con muchos mayores subterfugios, porque, claro, el Gobierno está utilizando esos fondos para cubrir problemas estructurales, para cubrir gastos corrientes, no para fortalecer la economía. Efectivamente, según ha revelado un informe de la AIREF, la mayor parte de estos desembolsos se destinarán a programas de inversión permanente, con lo cual el gasto no será coyuntural, sino que se convertirá en estructural. Ese es el gran problema. Claro, el Gobierno hace un truco muy peligroso, que es, pone los ingresos de los fondos europeos como si fueran unos ingresos fiscales estructurales, los convierte en un gasto que sí es estructural y, por lo tanto, anualizable, y aumenta todavía más el déficit estructural, es decir, el déficit que se genera, crezcamos o no crezcamos. Cuando tienes, además, una Comisión Europea que te acaba de hacer el mayor hachazo de estimaciones de toda la Unión Europea, y España pasa de, entre comillas, rebotar más que la media de la Unión Europea a ser el peor de 17 países, el problema más grave es que estamos generando, desde el Gobierno de España lo que está haciendo es generar una bola que crece cada año y que, además, cuando se recupere la economía, no va a reducirse. Es decir, lo que está haciendo el Gobierno es deliberadamente arruinar al país poco a poco, aprovechando un periodo en el que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo nos dan un espacio fiscal para crecer y para recuperarnos, no para multiplicar el gasto corriente. Y nos vamos a encontrar con un problema mucho más importante que cualquier otro país de nuestro entorno en el año 2023. Pero, ¿cómo lo tolera la Comisión Europea? Porque, según tengo entendido, esos fondos, para ser liberados, exigían como condición una serie de reformas profundas en las que no vemos ninguna medida tendente a ahorrar estructuralmente en el gasto público. El problema de la Comisión Europea y de la Unión Europea en general, lo hemos vivido con Grecia, lo vivimos con Portugal también, es que nunca actúa preventivamente. Siempre parte de la base de que, cuando da espacio fiscal y cuando los gobiernos tienen amplia expansión de gasto público y de déficit y de acceso al Banco Central Europeo, pues que se va a utilizar bien. Claro, el problema es cuando se utiliza mal, ya lo vivimos en el año 2009 a 2011, el problema es cuando se genera muchísimo mayor debilidad de la economía y después la Comisión Europea sí actúa. Actúa cuando ya el problema es muy evidente. Entonces, la Comisión Europea, por lo menos con los fondos europeos, ha puesto un mecanismo por el cual revisa cada tres meses si las reformas estructurales, pensiones, reforma laboral, se están llevando a cabo. Pero es que la reforma de las pensiones y la reforma laboral orientada al crecimiento, esas dos no son suficientes para el problema que está generando el gobierno. Y la Comisión Europea parece no querer, al menos de momento, darse cuenta de que el gran problema es aumentar el gasto corriente, el gasto político, aprovechando o aprovechándose de una situación extraordinaria y luego dejar al país en una situación que es muy difícil de reorientar. Bueno, pues menudo panorama tenemos por delante. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Don David, ¿cómo lo ve usted?